Hola, soy Floribeth y te mostraré dos ideas con botellas desechables. Con la ayuda de un cúter romperemos la botella para poder introducir la tijera y cortarla con más facilidad como les muestro. Guardaremos las dos piezas de arriba para la siguiente idea. Recortamos la botella por donde están las marcas, solamente que vamos a cortar de una por medio, para luego tener más facilidad de doblar las tapitas. Redondeamos con las tijeras. Música Música Y de esta forma nos quedan nuestras cajitas. Algo diferente y bonitas para obsequiar. Se pueden decorar con lacitos con lo que ustedes deseen decorarlas. Música Música Lo calcaremos de la forma como les estoy mostrando con la ayuda de un pilot pero de punta fina para que nos quede más delicada la pieza. Música Música No olvides suscribirte, dar campanita y compartir el canal. Música Música De esta forma calcaremos todas y las recortaremos. Música 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 A la parte de arriba de la botella le pondremos también una copia que saque de unas flores para decorarla Música E igualmente a las mariposas lo vamos a calcar. Música Si gustan pueden poner cinta. Yo lo hice así. Música 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 Luego vamos a pintar la pieza no por fuera sino por dentro dando círculos con un palito de brocheta. Utilizaré pinturas acrílicas y la blanca es una pintura de casa que me regalaron pintura de agua que también podemos utilizarla igual. Pero recuerden que la pieza se debe de pintar por dentro circularmente. Música No uso pincel porque me gusta más como queda con el palito de brocheta. Pero si gustan pueden usar pinceles. Música 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 De esta forma nos queda yo le redondeé las orillas de la forma que les estoy mostrando y las doble haciendo huequitos con un cúter o si no un clavo calentado con una candela siempre con precaución. Música Me puedes buscar en mis páginas sociales Instagram y Facebook como Creaciones Ángel. Música Con mucho cuidado tomaremos el encendedor para ir quitándole el filo a las orillas de la botella. Música De esta forma como les voy a mostrar. Música Cuando ya tengamos todas las piezas nuestras mariposas pintadas recuerden yo las pinto con un palito de brocheta haciendo círculos con el palito y la pintura. Música Luego les pase por el lado de atrás una pintura de spray en plateado porque me encanta el plata y así podemos sellar la pintura. Música Y de esta forma pueden estar bajo el agua que no se los van a despintar. Música 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 Los dejaré con el video para que vean como armé el móvil. Música Y les recuerdo en esta ocasión utilicé hilo de costura por si acaso hay personas que no tienen hilo de pescar pero pueden utilizar cintas o hilos del que gusten. Música 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 Recuerda que lo que puedes imaginar lo puedes crear. Música 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 Me encantaría que me dejaras dedito arriba y que compartieras el video. Música 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 Espero les haya gustado nos vemos en un próximo video bendiciones. Música Música Música